Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-12 Superastro Sol para este miércoles 1 de diciembre. Supervisan el sorteo delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 9-0-3-4 y el signo es Aries. Verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 9-0-3-4, signo Aries, 90-34, Leo, corrijo. A ver, tenemos en el generador de caracteres Leo, corrijo, es Aries. Verificamos, por favor, muy bien. Voy a repetir, es 9-0-3-4, Aries, 90-34, Aries. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.